Dime qué va a pasar si no estás conmigo Dime si en la noche yo seré tu abrigo No digas nada y vente conmigo Cuanto quisiera dejar de ser solo tu amigo Quiero cruzar la frontera y escribir una historia contigo Una vez en las semanas que te veo Ya este frío me matará Camino solo en la oscuridad Siento que no tengo tiempo en esta vida Para nadie más si tú no estás La luz deja de brillar, eres parte de mi vida Yo he puesto todo por ti Sin importar que los demás digan Dime qué va a pasar Si no estás conmigo Dime si en la noche yo seré tu abrigo No digas nada y vente conmigo Cuanto quisiera dejar de ser solo tu amigo Quiero cruzar la frontera y escribir una historia contigo Sin ti me siento vacío Siento que caí en un abismo Quiero que estés conmigo No importa que con tus padres me metas en un lío Quiero que tu hermana nos ayude para que te escapes conmigo Pasa el tiempo y quiero verte de nuevo Por esta distancia que no se para Siento que te voy perdiendo Ese chico loco que salió del guero Escribiendo cartas diciendo un te quiero Sé que todo lo toma la broma Pero quiero que sepas que lo que por ti siento es sincero Me daño viendo tu foto pensando en lo bien que te ves Cuando duermo pronuncio tu nombre Ojalá así pronunciara el inglés No soy rico tampoco soy pobre Pero valgo más de lo que crees No sabes cuándo sufro en no verte a mi lado Extraño quitarte el aliento o caminar de la mano Extraño cuando al oído tú me decías que solo eres mía Tras esta pantalla solo te siento más fría Dime qué va a pasar si no estás conmigo Dime si en la noche yo seré tu abrigo No digas nada y vente conmigo Cuánto quisiera dejar de ser solo tu amigo Quiero usar la frontera y escribir una historia contigo